Vamos allá pues Nuestro espectro nos va marcando el camino A todo esto tenemos algo nuevo Armaduras no Armas si Una nueva arma Ah, me sigo quedando con la que tengo ¿Eh? Aumenta el daño Me quedo con la curación que me puede salvar el culo Vamos a ver Espera, este Usa munición pesada, ¿no? Ah no Ah, el calorcito es simplemente el tipo de daño que hace Vale, vale 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 Nos están pegando entre ellas. ¿Hemos atraído a los caídos aquí? No, esos buitres nos vienen siguiendo desde que evacuamos la tierra. Bueno, hemos despejado un poco por ahí. Vamos a ver que hay que andar por aquí. Había habido algo, pero no. No, no debería venir por aquí. Ahora, esto es lo que hemos jugado. Vamos a seguir el camino. Ya. Vale, ya voy. Vale, aquí se me había quedado. Los caídos dependen de sus hirvientes para conseguir una sustancia llamada éter. Pero a este ya no le queda éter y lo han abandonado. Vamos. Una nueva arma. Ya la tengo, forte 1572. Está super cargado. Tiritiritiri. Slow, Amanda. La colmena lo ha infectado todo. Holiday, prepárate para despegar. Necesitamos evaluaciones continuas de riesgo aéreo para asegurar el perímetro. Ah, no. Bueno, mi nave sufrió muchos daños durante la evacuación. Serás la primera en la fila de reparaciones cuando llegue el momento. Genial. Ah, que guay. Reparación limitada. Uh, algo ha hecho, algo ha hecho pum por ahí. No, 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 no. No he mirado a qué nivel requiere. No he mirado a qué nivel requiere esta misión, eh. Si yo me he metido en ella ahí. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer que huya. No, 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 no. Vamos a hacer que huya. Hmm. No, 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 no. Mola. Está despejado. Vale. ¿Hay alguna manera de ver la misión que estamos... Eh, esto no. La misión que estamos haciendo. Poder recomendar a 50. Ah, vale. Tampoco es... Accediendo a los 100. En los 73. Ah. Algunos pistones se están moviendo, pero todavía no hay luz. Oh. Algo ha salido mal. Los pistones deben estar trabados. Lo siento. Vas a tener que salir y apañar una solución alternativa. Vale. Nada, saldremos. Eh. Minas. Qué cabrones. Míralas. Vale. Bueno, eso... Es bueno saber que hay minas. Hola. Surprise. 75... No. No. Cheee. Quieto. Quieto... Estamos con las minas Mira que les gusta minar, eh. Vale, parece que hay que bajar, no hay más remedio. No veo más movimientos, pericola. Ahí. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Casi me la como! Ah, estoy muy lejos. ¡No, no, no! Vale, vamos a por aquel Oh, no sé que venía por ahí, pero han recibido de lo lindo, algo que ha explotado Unas botas Sí, sí, de lo mejor las que llevo Eso no me gusta, ¿Has oído eso? Eso no me gusta, no, 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 no Vale, vamos, vamos a ver, soy un guardia Vale, lo habéis visto Explotan y se suicidan Cabrones Eso no me gusta ¿Has oído eso? Esas son las cosas que explotan Vale, hay que tener cuidado con las cosas esas de la cabeza verde Que te matan De una explosión cercana Esto no me gusta No, no, las he oído otra vez Hemos llegado a las plataformas del conversor Vale Encuentra los pistones inactivos Averigua que los está trabando Cuando vuelvan a moverse podremos continuar Vale Vale Y ahora Por aquí Ah, sí, ya veo el problema La colmena ha ensuciado los pistones Arregladlo Deberíamos poner en marcha este conversor antes de continuar Vale, pues lo pongo en marcha El primer pistón está listo Lo hemos limpiado No, que me meto dentro Y eso me matará seguro Eso está muy bien y tal Pero Aquí seguimos a oscuras Parece que tienes que seguir limpiando Vale, ¿a dónde? ¿Allí? ¿Y cómo ha llegado allí? Ah, por aquí Uy, que no llego Eh, cuidado Eso no me gusta Tira una granada por si había algunos de esas que explotan ahí detrás Pero parece que no Aquí estarán, seguro Me los veo venir ¿Cómo? Ah, hay que subir ahí Vale Vale Ah, distancias cortas de este arma Vamos a probar esto Vamos a probar ahora El arma esta Último pistón limpio El centro de control sigue a oscuras Así que los pistones no son el problema Tendremos que tocatear los fusibles Mira en la plataforma central Todo pasa por ahí Vale ¿Dónde? Vale, pues parece que hay que volver por aquí Vale Vale, no me dejas Tenemos que dar la vuelta Vale, pues no me dejas para abajo ¿Por dónde? Vale Vale, parece que voy controlando los saltos No, no, no No, 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 no ¿Y esto? Vale, me he caído, pero no muerto ah hola surprise ¡Suscríbete! Los fusibles tienen que estar por ahí. Encuéntralos y activa el interruptor, como te dije. Vale. Ah. Uh. Interesante. Este arma pega bastante. Activa. He visto que caía rápido, pero eso tampoco he usado la habilidad supercargada. ¡Sí! ¡La corriente ha vuelto! Excelente trabajo, equipo. Pero todavía tenemos que lidiar con estas transmisiones enemigas interceptadas. Vale. Dime dónde tengo que ir. Si he cumplido. Ah, no. Ya hemos acabado. ¿Introducción? ¿O nos lleva de vuelta? Sí, introducción. Ah, no. Parece que nos lleva a un punto. Y lo aterrizamos en Titan. Todo lleno de agua. No es un momento opcional. Destruyo los caminantes. Me molaría jugarlo, pero no tengo mucho tiempo. Así que... Mira, aquí hay gente. Vamos a informar y lo vamos a dejar aquí. Yo también. Ah, las vistas son increíbles, ¿verdad? Estamos operativos gracias a ti, pero todavía queda mucho por hacer. Incluso el jefe parece que por fin está preparando el terreno para contraatacar a la Legión Roja. Tengo un plan, pero no funcionará sin ti. Durante la evacuación interceptamos una señal de la Legión Roja, pero no podemos descifrarla. Holiday dice que hay cierta tecnología que podría servirnos en el territorio hostil de arqueología. Irías a ciegas. Ese lugar lleva siglos en la oscuridad. Lo único que sabemos seguro es que la colmena está liando una buena allí. Si te animas, pongamos el plan en marcha. Vamos a ver. Están haciendo las granadas y otra energía de granada con los impactos cuerpo fuerte. Resulta los objetivos felicitos y mejora la velocidad de la generación de tus habilidades de granada, cuerpo a cuerpo y grieta. Entonces, si apuntas a tu arma en el aire, te quedan los fotos naturales. Los impactos de precisión han ampliado la duración de este efecto. Bueno, eso está gracioso, pero es decir... Hola, estoy aquí en el aire, quieto, me podéis disparar. Regeneró las habilidades de granada, cuerpo a cuerpo y grieta. O sea, regeneró las habilidades más rápido. Y con esto, la introducción de las granadas y el torre de energía. Los impactos cuerpo a cuerpo. Solar. Me parece que me va a perder el casco. Aunque me molaba la armadura, me parece que me va a venir mejor el casco. A ver... Estoy aquí para lo que necesitas. Vamos, vamos a equiparnos el casco. Calma, calma, calma... Nivel 8, nivel 9, 10 y 11 y 12. En realidad no podemos usar todavía nada. Venga, anímate. Vale, pues aquí lo vamos a dejar, eh. Espero que os haya gustado esta otra sesión. Nos vemos en futuros vídeos del Destiny por el canal. Hasta la próxima, gente.